Ya estamos de regreso con la información, damos la bienvenida aquí en el estudio de CIPSE Noticias más temprano al médico psiquiatra Lauro Suárez. Estaremos platicando de los retos virales por Internet y el peligro que representa. Muy buenos días, doctor, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Encantado de estar acá. ¿Todo bien? Afortunadamente, todo bien. Iniciando el año todavía con muchas ganas. Vamos a ver cuánto tiempo nos dura. Cuánto queda motivado, ¿verdad? Desde luego, sí. Y es febrero. Ya usted inició con el rojo y toda la cosa. No, bueno. Tiene el amor y la amistad. Exactamente. ¿Cómo sabes? Todo, todo. Estás visualizando todo. Oye, doctor, estos retos por Internet, últimamente casos donde estos jóvenes se reúnen, toman un medicamento que es para dormir y el último que se duerme es el que gana. Como si esto fuera realmente un chiste y no se ponen a ver el peligro que representa para la salud. Sí, desde luego. Este es un buen ejemplo del peligro de ciertos retos o ciertas actividades. Porque creo que vale la pena hacerlo extensivo a otro tipo de actividades que se pueden presentar en las redes sociales, en el Internet, con el uso de las redes sociales, el Internet. Es algo que nos ha dejado también la pandemia, el hecho de que si la gente ya socializaba en Internet como parte de la vida cotidiana, ahora con esto de la pandemia, pues como que se agudizó mucho más y se utilizaron mucho más las redes. Y sabemos que junto con todo esto se van presentando cierto tipo de retos en donde los niños, jóvenes, se van sumando y van ganando, por decir, cierta popularidad o ciertos puntos, ¿no? O van retando a otros amigos, como dice el nombre, para hacer cierto tipo de actividades o grabarse bajo ciertas circunstancias. En este caso, lo de tomar este medicamento, lo voy a comentar, se ha dicho en las noticias, el clonazepam, y ver quién dura despierto, ¿no? O sea, quién puede aguantar más este medicamento. Desde luego, a todas luces se ve, nos damos cuenta que es completamente inapropiado, o sea, el hacer una actividad de este tipo, pero el adolescente o el joven, bueno, adultos, adultos jóvenes incluso, ¿no? Porque también hay influencers, tiktokers, que estimulan en muchas ocasiones para que la gente lo realice. Y estamos hablando de gente de todas las edades, pero efectivamente la gente más cautiva en este tipo de retos, de actividades, son los jóvenes. Doctor, ¿cómo manejamos este tema de Internet con los jóvenes, con los niños? Porque ellos ya son un sector que nació con la tecnología. Entonces, como padres de familia, como personas adultas, ¿cómo podemos manejar esta regularización, por así decirlo, con nuestros hijos? Sí, bueno, hay muchas maneras, pero una de ellas, siempre comento, nos quedamos con esta sensación de que, bueno, es que ellos manejan mejor las redes, ellos manejan mejor la tecnología. Creo que no hay que frenarnos, no hay que ponernos la limitación. Es muy importante que como padres busquemos asesoría también para saber cómo manejar la tecnología. Nunca es tarde para aprender, y mucho menos cuando se trata de nuestros hijos. Nunca es tarde para informarnos cuáles son los retos que se están presentando en Internet para poder saber, por ejemplo, en este caso, el medicamento, en dónde están consiguiendo el medicamento. O sea, de dónde lo están adquiriendo, lo están comprando, hay por allá una receta, o falsificaron algo. O sea, hay una serie de circunstancias detrás de todo esto, la vigilancia de los padres. Entonces, sí, los padres estamos muy involucrados en esto, debemos involucrarnos mucho, mucho más. Desde luego, yo en mi área escucho esto, no te voy a decir que todos los días, pero sí hay uno o dos casos cada semana, o sea, lo cual es bastante alto. Y estoy hablando de, ya sea de este reto, de tomar medicamentos, o de asfixiarse, o de grabarse lastimando a algún compañero, agrediendo a algún compañero, retos ridículos, como meterse un condón, un preservativo, un condón por la nariz, sacárselo por la boca. O sea, ese tipo de circunstancias, por poner algún ejemplo, que llegan incluso hasta el acoso de algunos compañeros para que efectúen estos retos. O sea, como precisamente el nombre, dice, molestar a alguien, estarlo incitando, retándolo, para que haga este tipo de actividades, de ahí muchísimas más. O sea, estoy diciendo lo mínimo, porque el acoso también puede llegar a ciertos retos, de molestar a otros compañeros. ¿Quién molesta a otro compañero? O sea, le exige, si no haces esto, si no te cortas, si no te lastimas, voy a hablar con tus padres, si no te lastimas, voy a enseñar tus fotografías. Una serie de circunstancias que está detrás de todos estos supuestos retos y que aparentemente, también hay que decirlo, no son nada grave o son solamente un juego, como dicen los jóvenes. Pero bueno, hay que tener muy claro que de los... Pero se puede salir de control. Desde luego, ¿no? O sea, salir de control, como en estos casos de clonazepam, que creo que no se han observado en Muertes, según investigué, pero sí intoxicaciones. Intoxicaciones y ha habido intoxicaciones graves. No es cualquier medicamento, o sea, ningún medicamento es inocuo. Así como hablamos bien de los medicamentos, también hay que decir lo que lo hemos comentado, deben ser prescritos por un profesional y además una vigilancia estricta cuando lo utilizan menores de edad. Y qué decir de un menor de edad que quizás está pasando por una etapa de ansiedad o de depresión y que esto le está generando una pequeña descarga de adrenalina o de dopamina que le resulta placentero o tener reconocimiento por los me gusta, por los likes que pueda recibir en cualquiera de estas plataformas y que están buscando siempre el ser reconocidos, aprobados, el pertenecer a un grupo o adolescentes con ciertos tipos de personalidad evasivo, en donde en esa área pueden demostrar que existen, o sea, que pueden lograr muchas cosas. O pacientes, perdón, jóvenes, narcisistas, egocéntricos, que quisieran demostrar que ellos pueden más que otros. Entonces, vamos a los extremos, desde el egocéntrico hasta el paciente que no valora mucho su propia persona, que no tiene una suficiente autoestima. Claro. Doctor, y aparte, pues en la juventud están en pleno proceso de ir creando su carácter, de ir formándose como seres humanos y a veces comienzan a adquirir ciertos comportamientos de las otras personas. Todavía más importante el tema que siempre hablamos, doctor, el de acudir a un especialista que no necesariamente tiene que haber una enfermedad grave para ir con un especialista. Desde luego que no. Yo tengo la fortuna de que acuden a mí algunos padres, sacan cita para hablar acerca de las conductas de sus hijos. No precisamente que vayan porque tengan algún chico enfermo, un niño, algún adolescente, no simplemente van a consultar qué es lo que está pasando, o sea, cómo ven a su hijo. O qué viene la siguiente etapa de mi hijo, ¿no? Sí, exactamente. ¿Qué es lo que sigue con mi hijo? O sea, ¿cómo voy a tratar a mi hijo? Para eso no solo estamos los psiquiatras, recordar que están los psicólogos, están asesores escolares también, a quien podemos acercarnos en muchas escuelas, tienen psicólogos también, ellos también tienen contacto con los jóvenes. recordar que son seres humanos que aún están en pleno desarrollo de todo su potencial, que todavía hay una parte del cerebro que no se ha desarrollado completamente y estamos hablando de los 21, 23, hasta los 25 años quizás y hay gente que no madura, emocionalmente que no madura nunca, ¿no? Entonces, sí hay personas que están mucho más expuestas. Aquí hablamos de todas las edades, no importa el nivel socioeconómico, todos están expuestos, estamos expuestos, quisiera decir también, porque te digo que hay gente que también tiene el reto de molestar a alguien, de incitar a alguien. Así es. Doctor, ¿algo más que desee compartir con nosotros? Estar al pendiente de nuestros hijos, como siempre decimos, debemos estar también muy al pendiente de la situación emocional de ellos, no solamente de sus problemas, de sus problemas de gastos, mantenerlos físicos, emocionales y, pues, desde luego, buscar ayuda, como siempre decimos, con los profesionales de la salud mental o con el pediatra, dado el caso, o sea, vale mucho la pena, ¿no? Y investigar también mucho de tecnología. Así es. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Encantado de estar. Te esperamos la próxima semana. Como siempre, encantado. Muchas gracias, doctor. Nosotros nos vamos a ir a la pausa, regresamos.